Están pidiendo regidores de Puerto Vallarta información del desempeño de la empresa Citelum. Esta empresa que durante 10 años tuvo una concesión porque iba a iluminar a Puerto Vallarta. Esto fue durante la administración de Ramón Guerrero. Ayer en la sesión de ayuntamiento, perdón, en la sesión de la Comisión de Servicios Públicos, esta comisión que preside el síndico Juan Carlos Hernández Salazar y que integran José Rodríguez González, Luis Ernesto Murguía, Cristian Alonso Robles y Diego Franco. Pues no acudieron todos, ahí no estaba Luis Munguía. Así de que se sumaron otros en Coadyuvanza, pero vamos a escuchar lo que pidió el regidor José Rodríguez González, mejor conocido como El Chato. Toda la información sobre lo que se tiene. Por favor, el próximo año de que se tenga, por eso, pero que nos diera toda la información, todo lo que han hecho, lo que han dejado de hacer, porque hay muchas colonias de verdad oscuras. Muchas colonias que no podemos nosotros dejar de lado esto sin antes mínimo que nos digan qué sucedió con su actitud, cuál es su fin y si podemos hacer algo para que en realidad nos pongan unas luminarias. Y bueno, muchos de los regidores no sabían, por ejemplo, que hoy concluye esa concesión. ¿En qué condiciones concluye? ¿Hicieron su trabajo? ¿No lo hicieron? Vamos a escuchar el comentario de Eva Griselda González Castellanos, regidora. Si Telum se comprometió a iluminar Vallarta, a cambiar luminarias, a pasar a LED, en fin, ¿tiene usted, en la Comisión de Hacienda, tiene usted conocimiento de si cumplió, si Telum, si no cumplió, se le pagan tres millones y medio de pesos aproximadamente cada mes? Desafortunadamente yo no tengo ese tipo de información. Espero que el director de servicios públicos la tenga y él le haya dado el correcto seguimiento porque es opérate. ¿Ustedes van a solicitar que les provean de información? Sí, podemos hacer la solicitud para que nos provean la información. Desconocía que el día de mañana terminaba ese contrato, desafortunadamente. Y lamentablemente por la falta de información son muchas cosas que desconocen los regidores.